¡Hola, hola mis creativos! Espero que estén increíblemente bien. Para despedir el año vamos a hacer estos copos de nieves de diferentes figuras que están súper fáciles y baratitos. Utilizaremos unas tijeras, un lápiz y papel de china de colores. Tomaremos nuestro papel de china y haremos cuadrados del tamaño que tú quieras, no importa que no queden perfectos al 100%, ya que al doblarlo hará que queden los tamaños correctos. Doblaremos a la mitad de forma que quede un triángulo, volvemos a doblar por segunda vez a la mitad, hacemos un tercer doblez a la mitad y hacemos un cuarto doblez de esta forma. Después vamos a girar este papel de china para que el doblez quede del lado izquierdo y la parte abiertita del lado derecho. Trasaremos la figura que les voy a dejar de forma digital para que sea más fácil que la copien. Y ya que la tenemos en nuestro papel de china, la vamos a recortar. Yo te recomiendo utilizar las tijeras con mucho cuidado para que no vayas a cortar alguna pieza del copo de nieve. Yo aquí uní dos igualitas de diferente color y así me quedó. Para el siguiente copo de nieve y todos los que tú quieras hacer se sigue el mismo procedimiento, son cuatro dobleces. Y lo que va a marcar la diferencia de uno con otro es el dibujo que tú hagas. Así que te voy a dejar un dibujo diferente para que tengas un copo de nieve con otro estilo. Igualmente lo cortamos con cuidado y lo vamos a abrir con cuidado para que no se vaya a romper. Y si te fijas este copo de nieve blanco y este amarillito que tengo aquí son exactamente iguales, solo que el dibujo lo hice ligeramente diferente. Para este tercer copo de nieve también te dejo el dibujo, si te fijas son muy fáciles. También es sencillo recortarlos y la figura queda hermosísima. Y algo que me encantó de estos copos de nieve es que tú puedes diseñarlos y hacer las figuras que tú quieras creándolas y así pueden ser únicas. Yo las anteriores las bajé de internet, pero esta cuarta que les voy a mostrar de arbolitos la diseñé yo después de hacer algunas pruebas y creo que es una de mis favoritas. Así que puedes echar a volar tu imaginación para crear un montón de copos de nieve y si los haces ya sabes que me los puedes mandar en mis redes sociales ya que en Instagram y en Facebook estoy sacando algunas cosas diferentes a los videos que aquí les muestro. Así que estén pendientes mis creativos y mis creativas. Y eso ha sido todo por el video de hoy mis creativos, espero que les haya gustado muchísimo, que tengan un cierre de año maravilloso y que el 2019 esté lleno de salud, amor, magia, creatividad y bendiciones para ti y tu familia. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este año que termina y para el año que comienza. Nos vemos en un próximo video. Besos para todos, muchas gracias por ver este canal y por sumar más ya casi somos 4 mil. Nos vemos el próximo año, hasta la próxima, los quiero y muchas gracias, adiós.